Buenos días a todos. En primer lugar y antes de nada, quiero significar que vamos a presentar la revista jurídica en este número monográfico sobre protección jurídica de las víctimas del terrorismo en un día que es muy importante para todos los españoles. Hoy es el 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara. Ha querido que se produjera esa coincidencia, luego me referiré a alguna coincidencia más. Y en ese sentido, y antes de nada, antes de hacer los saludos protocolarios, sí que quiero desde aquí mandar un abrazo muy fuerte, por supuesto, a Ortega Lara, a su familia, así como al resto de víctimas y familiares del terrorismo que han sufrido los españoles. Iniciamos este acto de presentación y quiero saludar, como no, a Sebastián Nogales Lozano, que es el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, por supuesto, al director de los servicios jurídicos, Luis Miguel González Gago, también al magistrado juez de Vigilancia Penitenciaria Nº 1 de Castilla y León, Florencio de Marcos, y también al funcionario del Cuerpo Superior de nuestra Administración, nuestro compañero Luis Heredero. Por supuesto, también quiero saludar a los medios de comunicación social que se dan aquí cita, al resto de autoridades y, como no, al consejo director y consejo asesor de la revista jurídica de Castilla y León y a los autores que nos están en este momento escuchando online, como es Isidoro Blanco y José Miguel de la Rosa y al resto de personas que se dan cita en la mañana de hoy. En primer lugar, tenemos que tener presente el origen de esta revista, que se remonta ya al año 2003, en concreto al 20 de febrero del año 2003. Ya son casi 20 años de revista jurídica, bajo la dirección de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, tanto en la elaboración como en el funcionamiento como en lo que se refiere a la organización. ¿El por qué de la revista? Nos podíamos preguntar después de casi 20 años, que se cumplirán al año que viene. Bueno, pues una idea muy clara y muy básica, que es promover el conocimiento. Sin lugar a dudas, la importancia social y educativa y bajo un parámetro tan importante como es la libertad de pensamiento y de expresión. Y todo ello creo que ha amparado en el artículo 1 de nuestra Constitución Española, un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Una revista jurídica que ha tenido un desarrollo a lo largo de todos estos 20 años y que tiene un momento fundamental a partir del año 2012 en el que se produce su conversión en un formato electrónico. Eso nos ha permitido llegar a más personas y yo creo que eso es muy destacable en ese sentido. Yo creo que el que hoy sean más de 1.200 las suscripciones permanentes que tiene la revista hablan muy bien precisamente de ese cambio de orientación que se produce precisamente a partir del año 2012. ¿Cuál sería la idea fundamental o las ideas fundamentales de la revista? El contenido jurídico con una clara, como no puede ser de otra manera, con una clara profundización en los aspectos que tienen que ver con nuestro derecho autonómico y, en segundo lugar, algo que a mí me parece fundamental y destacable, que es siempre estar al borde de la actualidad. Quizás esas son las dos características fundamentales de la revista. Actualidad que hemos tenido la oportunidad incluso de ver en un número anterior como era el número monográfico dedicado al COVID. Estamos hablando de 57 números, de más de 420 trabajos y, por tanto, sí que podemos decir que estamos ante una revista exitosa. Pero ese éxito, sin lugar a dudas, es fruto del trabajo, por supuesto, del Consejo Asesor y el Consejo de Dirección de la revista de los letrados, y quiero ponerlo aquí en valor, que forman parte de la dirección de los servicios jurídicos de esta casa, pero muy especialmente de los colaboradores, de los colaboradores que han venido trabajando en la misma. Por tanto, hay que decir que, al lado de este éxito, necesariamente desde el Gobierno regional tenemos que hablar de un agradecimiento, un agradecimiento a este conjunto de personas que han facilitado o permitido que hoy lleguemos a este número 57. Un número 57 que habla de la protección jurídica de las víctimas del terrorismo y que nos enmarca en una lacra, como todos ustedes saben, personal, social y política. Más de 1.400 personas asesinadas, más de 4.900 personas heridas. Esas son las cifras conocidas, porque pensemos que en las víctimas también hay víctimas amenazadas que forman parte de esa parte del iceberg que no aparece a la luz y que haría que, si lo conociéramos estos números, sin lugar a dudas, nos sonrojearan aún más y cabe. Este número hablábamos al principio de las coincidencias y yo quiero destacar tres. Una coincidencia que le acabamos de señalar, cuál es el aniversario, el 25 aniversario de la liberación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bajo la autoridad judicial, del secuestro, más largo de la historia del terrorismo español, como es el secuestro de Ortega Lara. En segundo lugar, hay una coincidencia importante. Acabamos de celebrar el pasado día 27, el Día de las Víctimas del Terrorismo aquí en Castilla y León, según nuestra ley. Por tanto, estamos en esta semana de actos, bajo, en este caso, la presidencia del vicepresidente de la Junta, de esa conmemoración importante. Pero hay un hecho para mí que nos hace tener más presente la actualidad y me quiero explicar y detener un momento en ella, que es la propia realidad de las víctimas. Yo creo que las víctimas siempre tienen que estar de actualidad. El perdón es algo que debe de acontecer en los distintos círculos concéntricos que se producen en torno a las víctimas y a sus familias. Y esos círculos concéntricos pueden ir desde la propia víctima, desde su familia, desde sus familiares, desde sus amigos, desde el conjunto de la sociedad o incluso puede llegar al conjunto democrático de lo que formamos parte como país. Esa es una parte fundamental que es la del perdón. Lo que no cabe, y yo creo que eso es lo que hace que esté tremendamente de actualidad siempre presente el hecho del terrorismo, es el olvido. El olvido, sin lugar a dudas, es algo que trasciende a ese perdón, que tiene un punto de intimidad personal o incluso como sociedad, pero el olvido es una obligación de todos nosotros. Y, por tanto, hablando del olvido, y si me permiten aún más, de tener siempre presente que tenemos que decir que aquello dolió. Si tenemos eso presente, haremos del hecho de la protección de las víctimas algo siempre actual. Por eso digo y hablo de esas coincidencias a las que me acabo de referir. Entrando en lo que habla este número, y yo no voy a detenerme, decir que la temática es una temática que la podríamos considerar integral desde el punto de vista del ámbito jurídico. Estamos hablando de aspectos penales, vamos a hablar de aspectos civiles, de aspectos administrativos, de aspectos que tienen que ver con el conjunto del derecho europeo, del derecho comunitario. Por tanto, la revista aborda de una manera integral el problema del terrorismo. ¿Qué hacemos desde la Junta de Castilla y León a través de la revista jurídica de Castilla y León en este monográfico? Bueno, pues aportar un granito o un grano de arena a algo que debe formar parte de una rehabilitación completa de este fenómeno tan execrable. Estamos hablando de medidas físicas, estamos hablando de medidas psicológicas, normativas, sociales, políticas y, por qué no, también jurídicas en este ámbito tan importante. Yo, por mi parte, le voy a ceder la palabra al director de los servicios jurídicos, a Luis Miguel González Gago, para que él determine lo que considere oportuno y vaya dando paso a los distintos intervinientes. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, consejero de la Presidencia. Lo primero que me gustaría reseñar es que la presentación de los autores de los diversos artículos de esta revista se va a realizar eminentes juristas. Lógicamente, se ha ordenado bajo la base de dos premisas, por un lado, de la generalidad a la especificidad y, por otro lado, de lo más local, autonómico o estatal a lo más internacional, Unión Europea. Y así también aparece expuesto el monográfico que ya a estas horas está colgado en la web institucional para que todos ustedes que deseen profundizar en las ideas que aquí se van a manifestar puedan hacerlo. El primer artículo lo ha desarrollado don Santiago Milán del Bosch, es juez y es fiscal, abogado y socio director de Milán del Bosch, abogados. El artículo tiene por título Protección de las víctimas en los procesos penales por terrorismo, la reparación de daños en delitos de terrorismo y el estudio de la posición del consorcio de compensación de seguros. Lamentablemente, obligaciones personales ineludibles le impiden comentarnos personalmente su artículo. No obstante, me voy a atrever a dar una pincelada del mismo porque es el único que quizá no podamos comentar con el propio autor. Da una gran importancia el autor, Santiago Milán del Bosch, a la necesaria reapertura de los casos sobreseídos. Parte de que en la actualidad existen más de 370 casos de asesinatos terroristas perpetrados por la banda ETA sin resolver, siendo a este respecto reseñable y pone un ejemplo, yo creo que además interesante o importante, que es la reapertura de la conocida como causa los novios de Cádiz, acordada por el juzgado central de instrucción número 2 en Madrid el 12 de octubre de 2016, a instancias de una hermana de la novia y de un hermano del guardia civil del novio que fueron ametrallados el día 6 de enero del 79, casi 30 años antes, cuando volvían a la casa cuartel de Beasain, en Guipuzcoa. Reivindicación familiar que fue apoyada por el Ministerio Fiscal en base a que las acciones penales no podían estar prescritas a pesar de todo ese tiempo transcurrido, por cuanto el delito de pertenencia o integración en organización terrorista es un delito permanente o de tracto sucesivo, de forma que, desconociéndose los autores, no podía estar acreditado si éstos habían abandonado o no dicha banda terrorista. Sobre este tema recalca también el autor la importancia que ha tenido el informe de 20 de abril de 2022 de hace muy poquito de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo en el que la institución europea admite el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, lo que les haría lógicamente imprescriptibles. Un segundo elemento importante que analiza el autor es el estudio de las diferentes posibilidades sobre la reparación de los daños e indemnización de las víctimas. La realidad es muy amplia, muy compleja y estudia las diversas opciones existentes. Por un lado, las propias ayudas que ofrece el Estado a las víctimas como una ayuda o medida de protección social que está contemplada en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del terrorismo de 2011. Por otro, la posible responsabilidad patrimonial que las propias víctimas reclamen al Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, ya que, de hecho, el atentado ha ocurrido. En tercer lugar, la responsabilidad civil que el propio tribunal que juzgue los casos en sentencia firme puede imponer a los terroristas y a favor de las víctimas, estas normalmente se declaran insolventes y, en este caso, la regulación del Estado permite que el propio Estado se subrogue, abone a la víctima la cuantía indemnizatoria de esa responsabilidad civil y se subrogue en esa posición de acreedor frente al terrorista o terroristas. Y, por último, analiza también el tema del posible aseguramiento previo de daños mediante pólizas de seguro. Respecto a las pólizas de seguro ordinarias, como todos ustedes saben, están excluidas porque el atentado terrorista tiene el carácter de riesgo extraordinario y, por lo tanto, no puede ser objeto de cobertura, pero, sin embargo, el autor considera que sí está cubierto o puede estar cubierto por la entidad pública del Consorcio de Compensación de Seguros como tal acontecimiento extraordinario y así lo contempla su regulación específica, sabrán que este consorcio se nutre a través de las propias compañías aseguradoras y un recargo obligatorio que dentro de cada póliza se impone. Resulta curioso, además, que este sistema del Consorcio de Compensación de Seguros está adquiriendo un nivel internacional, se está estudiando, sobre todo, a partir de los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre e incluso se está analizando la posibilidad de que cubra también a nivel internacional los daños morales. Bueno, estas son dos reflexiones de este primer autor, de Santiago Mirán del Vox, dentro de su artículo, cuya lectura, lógicamente, les recomiendo en más profundidad. El segundo artículo lo desarrolla José Miguel de la Rosa Cortina, fiscal del Tribunal Supremo, juez en excedencia, doctor en Derecho. El artículo tiene por título Derecho a la Honor y a la Dignidad de las Víctimas, Violencia Terrorista, Análisis Jurisprudencial. Creo que le tenemos presente por Zoom. Buenos días. Sí. Sí. La voz habrá que activarla para poder escucharle. No sé si me oyen ahora. Ahora sí. Hola, buenos días. Quiero preguntarle en relación con su artículo y respecto al delito de humillación de víctimas del terrorismo previsto en el artículo 578 del Código Penal. ¿Hasta dónde cree usted que llega o puede llegar la protección de la libertad de expresión e información que consagra nuestro artículo 20 de la Constitución y dónde comenzaría lo que puede ser el delito de humillación de las víctimas? Bueno, este es un debate realmente interesante. Yo diría como idea general que cuando las expresiones que se profieren objetivamente suponen escarnio o humillación de las víctimas del terrorismo y cuando se constata que quien las ha proferido lo ha hecho con plena conciencia cumpliéndose esos dos parámetros no cabe ampararse ni en la libertad de expresión ni en la libertad de información. Así lo exige la jurisprudencia que en todo caso hay que analizar con detenimiento las expresiones proferidas hay que evaluar las circunstancias del lugar y tiempos en las que tuvieron lugar y contextualizar porque lógicamente las palabras y las expresiones son polisémicas esta es una operación previa incluso también una reciente sentencia del tema constitucional la 35-2020 pues pone de relieve también para evaluar si debe apreciarse o no la concurrencia como causa de justificación de la libertad de expresión debe analizarse también la intención con la que se profirieron las expresiones que se están enjuiciando pero dicho esto lo que creo que no debe nunca perderse de vista es que como ha establecido ya reiteradamente la sala primera la sala de lo civil del tribunal supremo que es la que con más profundidad analiza las cuestiones relativas a libertad de expresión y derecho al honor que ni la libertad de expresión ni la libertad de información nunca pueden digamos utilizarse para insultar para escarnecer para atacar la dignidad de las personas yo creo que esos son los parámetros principales que nos deben guiar a la hora de evaluar si una expresión concreta puede considerarse típica antijurídica y culpable conforme al tipo de humillación de víctimas en un mundo tecnológico como en el que vivimos considera que hay alguna peculiaridad que se pueda producir en el uso de las nuevas tecnologías en estos ataques o estas humillaciones a través de redes sociales u otras plataformas ¿presenta alguna peculiaridad? si sin duda la utilización de las redes pues lógicamente puede potenciar mucho el contenido lesivo del mensaje por cuanto que cuando se incorpora algún mensaje a redes o a internet pues lo hace con una cierta vocación de permanencia en el tiempo igualmente cuando alguien introduce un mensaje en internet pierde el control sobre el mismo y potencialmente la difusión puede alcanzar niveles muy altos y eso lo que ha llevado al legislador a que la reforma operada por el orgánico en el 2015 se incorporara como subtipo agravado dentro del delito de humillación de víctimas la utilización de este tipo de medios tecnológicos también es cierto que en ocasiones a través de twitter a través de este tipo de redes se detectan comportamientos en los que hay claramente una falta absoluta de reflexión incluso de conciencia de lo que se está haciendo y eso en alguna ocasión hay algún ejemplo en los repertorios jurisprudenciales también se tiene en cuenta a la hora de calificar penalmente la conducta realizada una última cuestión que creo que es importante porque también la conozcan los intervinientes en el acto cree que está siendo eficaz la protección que establece la ley estatal del 2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas cuando la lucha contra actos públicos de exaltación o enaltecimiento terrorista se encomienda a los delegados del gobierno que pueden requerir la posible actuación de la correspondiente corporación local donde se desarrolle ese evento y si no lo hacen lógicamente acudir a la vía contencioso administrativa en este caso no estaríamos hablando de una vía penal yo diría que el objetivo último que evidentemente es el dar la máxima protección a las víctimas del terrorismo y garantizar el respeto a su dignidad pues en la búsqueda del cumplimiento de este objetivo creo que deben utilizarse todas las vías plausibles la vía penal no debe ser la única porque la vía penal tiene muchas limitaciones por tanto a mí me parece muy importante que también pues esté prevista y se utilice la vía administrativa a través de la ley de 2011 y yo incluso diría y en el trabajo pues lo lo defiendo es que no debe perderse de vista también la posibilidad de utilizar la vía que proporciona la ley orgánica de protección del derecho al honor a la intimidad y a la propia imagen es decir utilizar la vía penal la vía administrativa y también la vía civil porque lógicamente el derecho penal se aplica con carácter mucho más restrictivo y hay supuestos en los que puede haber una lesión al honor a la dignidad de la víctima que sea atípica penalmente pero respecto de la que pueda reaccionarse a través de la de la vía civil de hecho en 2010 se modificó la ley orgánica 1 barra 1982 para introducir protección al honor de las víctimas en general no específicamente a las del terrorismo en cuanto a los supuestos en los que personas que han cometido un delito pues acuden a programas para obtener un rendimiento económico contando sus experiencias cuando realizan este tipo de actuaciones y cuando aportan datos falsos que puedan afectar a la dignidad de la víctima del delito y muy interesante en esta reforma se introduce también la legitimación extraordinaria del ministerio fiscal para poder accionar en protección del honor y de la dignidad de las víctimas yo creo que esta puede ser una vida interesante y sugiero también en el trabajo que este supuesto específico de protección del honor de las víctimas a través de la vía civil se amplíe para dar cabida a más supuestos y para específicamente dotar también de mecanismos de protección a las víctimas del terrorismo por tanto yo creo que además de la vía penal es bueno que exista la vía administrativa prevista en la ley de 2011 y creo y creo que puede ser un campo también interesante acudir cuando sea procedente a la vía civil para la protección del honor de las víctimas muchas gracias don José Miguel esperamos que nos siga acompañando durante este acto por si posteriormente al final se produce alguna pregunta de interés sobre lo que sobre lo que ha comentado muchas gracias el tercer autor por orden de exposición dentro de lo que es el monográfico es don Florencio de Marcos Madruga magistrado juez de vigilancia penitenciaria número uno de Castilla y León profesor asociado de la UBA el artículo tiene por título especialidades penitenciarias en penas de prisión por delitos de terrorismo políticas de concentración y dispersión reinserción y arraigo nos acompaña personalmente aquí a mi derecha buenos días don Florencio también me gustaría por centrar un poco un par de elementos que manifiesta en su artículo hacerle un par de preguntas la aplicación de la política de dispersión y concentración de presos por lo que manifiesta en su artículo le corresponde a la administración penitenciaria no es un tema puramente jurisdiccional del juez de vigilancia penitenciaria por lo tanto si hay algún alguna confrontación en ese ámbito iría a la vía contencioso-administrativa considera acertada esta división de tal manera que el juez de vigilancia penitenciaria no pueda participar más activamente en lo que se refiere a esa política de acercamiento o de separación de presos bueno en primer lugar dar las gracias por haberme invitado a este acto y a participar en vuestra revista y para mí es un gran honor en cuanto a la pregunta que me planteas quizá tendríamos que hablar primero de lo que es la política de dispersión la política de dispersión no es más que una de las políticas dentro de la actividad penitenciaria y que por tanto corresponde dirigirla en este caso al secretario general el actual Ángel Luis Ortiz la política de dispersión respondía en el caso de la banda terrorista ETA a un hecho muy concreto en los que ya tenemos cierta edad nos acordaremos que en los años 80 estaban concentrados en Herrera de la Mancha en Carabanchel y en Alcalámeco claro en esa época habría unos 500 600 terroristas con lo cual en unas prisiones esta cantidad de gente al final quien manda a la cárcel no era el director no era la administración sino que de facto era la propia organización terrorista que tenía otro núcleo claro esto el problema que crea es la presión del propio círculo tú cuando estás metido en una organización terrorista aunque tengas la idea de desentenderte de ella se hace imposible gracias a la época múgica al ministro múgica y a Antonio Asunción se cambia en el año 89 la política y se decide algo que es bastante lógico si tenemos unos 50 60 centros penitenciarios uno más o menos por provincia bueno Salvo Madrid Barcelona quería alguno más Cádiz y Sevilla que también tenía alguno pues distribuir a todos los internos a través de todo el territorio nacional lo que se hace de esta manera es que se consigue que en cada centro pues haya 15-20 internos terroristas hay que tener en cuenta que además que los internos terroristas son normalmente internos clasificados en primer grado esto supone que no pueden estar mezclados con el resto de la población reclusa para que se hagan una idea por cifras internos clasificados en primer grado en general no creo que lleguen al 6 o el 7% de la población penitenciaria tenemos unos 45.000 hagan cuentas luego es una cantidad muy pequeña bueno el problema que surge es que se distribuyen por todo el territorio y bueno más o menos se sigue el criterio de cuanto más activista eres más lejos te llevo al principio incluso había en Canarias los últimos más alejados eran en Melilla con Echaos en concreto y luego Almería que era otro de los sitios bueno de destierro por llamarlo de alguna manera bueno ¿cuál es el problema? esto se puede llegar a cuestionar bien lo hacemos con el terrorismo pero es que internos que están distribuidos por toda España sobre todo los que llevamos yo llevo 23 años de juego de vigilancia con lo cual he visto muchos internos he visto miles y miles distribuidos por toda España los hay no es lo normal pero hay internos que por sus circunstancias por sus características son un conflicto permanente con lo cual hay internos que se pasean por todos los centros de España es una realidad ¿esto afecta derechos fundamentales? ¿por qué? pues no no y simplemente bueno mi artículo expreso ya pormenorizadamente ni el tribunal constitucional primero en la ley orgánica general penitenciaria por mucho que algún político en alguna ocasión habla del derecho a estar cerca de tu lugar de residencia y hablan de que están recogidos eso no es verdad lo único que hay es una cita en el artículo 12 de la ley orgánica general penitenciaria que dice que hay que construir centros en función de la población para evitar el desarraigo pero no está recogido como derecho el reglamento penitenciario por supuesto ni lo menciona a continuación jurisprudencia del constitucional lo ha desestimado totalmente pero vamos fuera de España que es siempre más cómodo y vamos al tribunal europeo de derechos humanos ¿es que esto es un problema español? no hay unas cuantas sentencias además con países muy curiosos bueno muy curiosos con Rusia ya que estamos que está muy de moda desgraciadamente por el tema de esta guerra en Rusia que es un país bastante más grande que España será 20 o 30 veces mayor que España el problema es que allí se plantea que con ciertos internos los desplazan miles y miles de kilómetros este tema ha llegado al tribunal europeo de derechos humanos e incluso en esos casos el caso Bidman en concreto uno de ellos que me viene ahora la mente en esos casos el tribunal europeo de derechos humanos ha dicho que no existe ningún derecho a cumplir en tu lugar el tribunal constitucional español que una de las constricciones de la privación de libertad es esta luego no hay derecho fundamental y con esto enlazo con la respuesta bueno con la pregunta que se me ha formulado el juez de vigilancia penitenciaria está para dos cosas en estas materias para derechos fundamentales he dicho que no hay un derecho fundamental luego el juez de vigilancia no tiene por qué intervenir o para derechos o beneficios penitenciarios la legislación penitenciaria no recoge este derecho luego el juez de vigilancia en nuestra organización no puede intervenir ojo este es un posicionamiento mío y de la jurisprudencia hay un auto que cito en el artículo de la audiencia nacional cuyo voto particular es de hoy un magistrado del tribunal constitucional que hace una interpretación ligada bueno allí lo critico esas argumentaciones ligada al derecho a la reinserción única y centrándose exclusivamente en el tema del arraigo familiar pero es que por lo menos desde mi punto de vista el arraigo familiar es un elemento de la reinserción pero evidentemente cuando tú perteneces en este caso a una organización terrorista el separarte de la organización terrorista y evitar ese núcleo de presión es un elemento más relevante a la hora de intentar tu vuelta a la sociedad su control hoy en día está en la jurisdicción contencioso administrativa es un acto administrativo más como puede ser de cualquier administración va al juzgado central normalmente de lo contencioso y allí se se debata y se resuelve con lo cual realmente es un tema que yo pienso que está correctamente articulado es más yendo a derecho comparado el único país que yo conozco ni Francia que tiene juez bueno tiene un juez de ejecución Italia que tiene el juez de vigilancia el juez de sorbelanza Portugal que lo tiene también ninguno tiene competencias en esta materia el único caso que yo conozco es el juez de vigilancia brasileño y hoy solo las tiene en relación con los internos que son ubicados en cárceles federales hay dos tipos de cárceles en Brasil y los internos peligrosos que son ubicados en ciertas cárceles que están fuera del entorno sociofamiliar de ellos en esos casos sí que puede existir un control por parte de él una segunda cuestión que también es importante y que trata bastante en su artículo de acuerdo con la compleja normativa penitenciaria la ley orgánica general penitenciaria de 1979 se contemplan tres grados para los reos y en función de ello tienen un determinado régimen de vida podría explicarnos en el caso de delitos de terrorismo de penados terroristas qué circunstancias o qué requisitos deben cumplirse para pasar al tercer grado y a la libertad condicional se oye muchas veces de si se cumplen no las penas hasta qué punto entonces por conocer esos requisitos para pasar al tercer grado a la libertad condicional y en su caso si uno de esos requisitos es demostrar que se ha abandonado la lucha terrorista la actividad terrorista y sus fines cómo se podría articular esa prueba de que efectivamente esas personas han abandonado la lucha terrorista bueno en cuanto al sistema penitenciario se articula como ha comentado Luis Miguel en primero segundo tercer grado sería el sistema de clasificación el problema el tercer grado hablando primero en general cuáles son los criterios que se tienen en cuenta bueno pues se tienen en cuenta antecedentes se tienen en cuenta el medio de retorno el historial delictivo la personalidad si se dan cuenta estoy diciendo nada son criterios etéreos jurídicos vacíos dos casos iguales se podría dar hasta nombres porque están los medios de comunicación señor Urdangarín y el otro condenado casos idénticos condena idéntica tercer grado uno seis meses antes que el otro y son iguales con una diferencia por cierto que uno había pagado la responsabilidad civil señor Urdangarín y el otro no y encima seis meses después ¿qué quiero decir? el problema uno de los problemas que tenemos en la legislación actual es que se usan unos criterios muy vagos muy amplios y que caben todo en el tema del terrorismo sin embargo hay una matización bueno me he olvidado y la duración de la condena la duración de la condena es un elemento muy relevante a la hora de la clasificación del cual muchas veces se suele olvidar vuelvo a otro ejemplo también muy mediático los autos de 22 de julio y 4 de diciembre del año 2020 el procés en esas resoluciones que son muy interesantes desde el punto de vista penitenciario recogen que la duración de la pena no nos podemos olvidar de ella oye que es un dato muy relevante bueno lo digo porque se sabe perfectamente porque es un tema muy mediático lo que ocurrió ahí llevado al tema del terrorismo ¿dónde está la especialidad? bueno hasta el año 2003 ninguna hasta el año 2003 se entraba en el sistema no había ninguna especialidad pero es a partir de esta época cuando se dictan aquellas leyes el título es que me parece aberrante de cumplimiento íntegro de las condenas las condenas se han cumplido toda la vida íntegramente debía ser de eficacia o eficiencia o otro término pero desde luego el que se usaba no era muy adecuado pero bueno es el que viene en la exposición de motivos y a partir de ahí se establece una cosa que se llaman los periodos de seguridad los periodos de seguridad es una cosa que se copia de Francia del modelo francés exactamente pero bueno es su origen y hay dos tipos de periodos de seguridad que en el caso de los terroristas sí es relevante hablamos de condenas siempre superiores a cinco años y en el caso de los delitos de terrorismo cuando la condena es superior a cinco años no se puede hacer la clasificación en tercer grado hasta que no has cumplido la mitad de la condena caso A este sería de delincuentes terroristas pero digamos de bajo nivel en los internos terroristas que normalmente tienen un montón de atentados son unas condenas enormes opera el periodo de seguridad del artículo 78 del código penal este es muy curioso porque tiene una redacción que yo cuando lo explico en la facultad siempre pongo un ejemplo absurdo es cuando lo han oído mil veces que a partir del tercer delito el cuarto gratis eso es el concurso real bueno esto está desde siempre en nuestra legislación desde el siglo XIX a partir del tercero es gratis el triple de la mayor es la condena que se cumple claro en el caso del terrorismo que son asesinatos estragos etcétera salen condenas pues de mil mil dos mil tres mil años y cosas por ese estilo nadie vive ese tiempo pero ¿qué hace la legislación? fija un límite máximo de cumplimiento que vamos a dejarlo dejamos aparte el tema de la prisión permanente revisable porque además como estamos centrándonos en el tema de ETA es a partir del 15 con lo cual no tiene mayor interés nos quedamos con las condenas que hay actualmente que son de 40 años claro en el sistema anterior del código del 73 que estuvo vigente hasta el año 95 sobre todo los que yo que estoy de juego de vigilancia desde el 98 y que viví porque llevé terrorismo hasta el año 2003 veías cosas que claro te chocaban muchísimo condenas de estas brutales pero como era el código penal viejo había redención de penas por el trabajo y con redención de penas por el trabajo para que se hagan una idea en esa época el límite máximo eran 30 años con redención de penas por el trabajo una pena de 30 se queda en 17 hayas matado 3 7 o 700 es igual 17 años claro esto causó mucho impacto en la opinión pública con lógico sin embargo no se modifica hasta el año 95 que también es llamativo el desinterés que hubo pues en el medio político a la hora de abordar este problema bien en el año 95 se hizo el código no se hace ni en especial y se hace en el año 2003 y bueno vamos al artículo 78 el artículo 78 es un artículo muy curioso porque establece que cuando la pena resultante el límite mejor dicho de cumplimiento es inferior a la mitad de la pena total entonces permisos beneficios penitenciarios tercer grado y libertad condicional se calculan sobre el total de la pena ejemplo si te han caído mil años por poner una cifra que no es tan rara en terrorismo quiere decir que saldrás de permiso cuando cumplas 250 años que saldrás en libertad condicional cuando cumplas unos 800 más o menos es una manera eufemística que cogió el legislador en estos casos para no dar ningún beneficio claro esto chocaría con el artículo 25 de la constitución el artículo 25 de la constitución dice que las penas prioritivas y medidas prioritivas de libertad tienen que estar orientadas no es finalidad única pero sí orientadas a la reeducación y reinserción lógicamente si yo pongo una pena de 40 años en la que vas a estar desde que todo el tiempo metido en la cárcel bueno es más que discutible que satisfaga los valores de reinserción puerta de escape bueno pues el juego de vigilancia penitenciaria en este caso como en el 2003 se creó el juego central puede exonerar en atención a la evolución en el tratamiento rehabilitador pero y esta es la especialidad importante que tiene el terrorismo aquí no hablamos de mitad de la condena aquí se van a fijar unos límites muy superiores un terrorista del artículo 78 que son los ya digo los más graves los más peligrosos no puede salir en tercer grado hasta que haya cumplido bueno hasta que le quede una quinta parte de la condena y no puede acceder a libertad condicional hasta que haya cumplido no le quede más que un octavo es decir en una pena de 40 años si no me equivoco mal 32 años y 35 son las cifras por lo tanto el cumplimiento dentro de la cárcel debe ser eso debería ser así puertas de escape todavía yo no sé que no se ha usado pero hay una puerta de escape que es el artículo 100.2 otro artículo que bueno que está o régimen de flexibilidad no sé si han oído hablar de él me imagino que sí si la en la prensa porque en el auto del tribunal supremo al que me refería anteriormente de julio del 2020 en el asunto Prusés pasó lo mismo no se les da a la señora Forcadell en concreto no se le da un tercer grado porque era muy bueno muy descaro hablando claramente entonces lo que hago me acudo al 100.2 el 100.2 es un subterfugio que se introdujo en la legislación a nivel reglamentario es una cosa muy discutible en su rango y a través del artículo 100.2 es posible darte ciertas características en este caso del tercer grado y todo en atención a que vas a desarrollar con esas características del tercer grado un programa específico de tratamiento esto ha sido muy acotado últimamente por el tribunal supremo pero yo le podría contar casos no de terroristas pero sí de gente que tiene aplicaciones del 100.2 pues que te llaman un tanto la atención gente que de facto está viviendo en una especie de libertad condicional estando en tercer grado hay gente alguno más famoso algún defraudador de impuestos súper famoso pues ha estado en este régimen durante años y años bueno son subterfugios que tiene la legislación hoy en día en terrorismo no se ha usado yo creo que con la legislación sobre todo con la interpretación que ha hecho el tribunal supremo no es factible y la segunda parte porque estoy muy llaman un poquito ¿cómo se demuestra el abandono? bueno ¿cómo se está haciendo? normalmente bueno el artículo es el 72.6 de la ley orgánica general penitenciaria este artículo tiene dos partes realmente una primera sería la delación el participar activamente en la persecución de los delitos lo cual es un poco discutible porque puede llevar a que vulneres el artículo 24 de autoinculparte no te pueden obligar a autoinculpar para poder salir en una condena pero bueno pero claro como eso el legislador cuando lo hace se da cuenta que es muy poco factible que no tiene mucha proyección mete el arrepentimiento y este es el verdadero problema ¿cómo se demuestra el arrepentimiento? ¿qué está ocurriendo? bueno hay un modelo de carta que circula por ahí como un modelo y entonces en determinado momento cuando los internos de la banda es que también hay que conocer cómo ha ido evolucionando la banda tuvo una época que yo fijaría hasta el año 90 y algo que tenían objetivo digo dentro de la cárcel ellos veían futuro veían que tenían posibilidades de llegar al objetivo que tuvieran y en esa época se comportaban de una manera muy activista eran muy reivindicativos y renunciaban incluso a la redención apenas por el trabajo te mandaban una cartita yo no quiero saber nada del sistema bueno te podían dar caldo como siempre te amenazaban de paso y a tomar por saco el asunto no quiero saber nada del sistema pero que ocurre que cuando tú en el año 90 eras más joven seguramente y te creías que tenías posibilidades cuando has visto cómo ha evolucionado la política y te has dado cuenta que ya no entonces se han cambiado también las tornas lógicamente entonces han evolucionado y ya aceptan los beneficios empezaron a aceptar en los años 90 los beneficios penitenciarios y ya los que quedan pues también todavía hay algunos que están muy en sus ideas pero hay otros que ya ven que la única manera es aceptar el sistema y entonces se hace a través de esta manera ¿cuál es el problema? saber si esto es verdad o es mentira ¿y cómo se debe de hacer? bueno se está haciendo complementando se entiende la audiencia nacional que es la que lleva estos temas viene entendiendo que no es suficiente con mandar la cartita sino que es algo más ¿y ese algo más cómo se hace? bueno pues a través de los equipos técnicos de las cárceles en las cárceles hay unos funcionarios que son equipos técnicos psicólogos trabajadores sociales teóricamente criminólogos no es verdad pero bueno juristas y este equipo técnico una de sus principales labores es la observación en el mundo penitenciario parece una tontería de la manera que mejor conoces a la gente es observando mirando vigilando controlando tomando datos eso es fundamental para todo es una manera de control bueno pues de esa manera tú haces un seguimiento y a través de la conducta el comportamiento de cómo te expresas de cómo te comportas cuáles son tus actitudes porque yo puedo firmar esta cartita y seguir con las actitudes típicas de la banda terrorista que las han tenido durante épocas si sigues esos parámetros pues vale habrás firmado la carta pero no es un convencimiento no es una realidad que tú te estés apartando de la disciplina de la banda si hay un apartamiento si empiezas a romper con las pautas de cómo funciona porque los internos terroristas dentro de la cárcel hoy en día ya no no funcionan de esta manera pero hace unos años yo en la época que los llevé tenían unos mismos médicos por ejemplo todos eran sordos decía porque había un autorreino que se paseaba por todas las cárceles de España ¿qué pasa? que todos tienen de poner las bombas se les está apartando el tímpano no era una manera de mantener la disciplina de la banda se usaba eso se usaban los abogados se usaba bueno tenían muchos sistemas entre ellos pues a través de esta observación aunque hoy en día todo esto prácticamente ha desaparecido se puede llegar a ver que haya una realidad de lo que es apartarte de esa disciplina y poder acceder pues bueno a estas situaciones muy bien don Florencio pues muchas gracias por las explicaciones el cuarto artículo lo ha desarrollado el compañero de la Junta de Castilla y León don Luis Heredero Ortiz de la Tabla funcionario del cuerpo superior doctor en derecho máster en ciencia política y tiene por título ¿por qué es necesaria una política pública de reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo en España? análisis de las medidas adoptadas en especial en la administración educativa es la vertiente más administrativa digámoslo así de este fenómeno también nos acompaña presencialmente buenos días Luis señala usted en su artículo que el objetivo de las políticas públicas de protección de víctimas del terrorismo tiene que tener como premisa el desarrollo de las actuaciones derivadas de cuatro palabras que yo considero que son muy importantes memoria dignidad justicia y reparación puede explicarnos el significado de estas palabras que entiende que contenido debe tener sí buenos días y en primer lugar muchas gracias a la consejería de la presidencia a la dirección de los servicios jurídicos por contar conmigo para este número extraordinario de la revista efectivamente en memoria de la justicia en principio son conforman son las palabras que conforman la divisa que la víctima del terrorismo hace unos 15 o 16 años en un momento crucial para sus reivindicaciones consideraban que condensaba en esa divisa el conjunto de sus reclamaciones esas son tres palabras además que después ha utilizado el legislador le ha servido como ideas fuerza como inspiración al legislador del 2011 para la redacción de la ley de reconocimiento y protección integral a la víctima del terrorismo junto con eso ha citado me parece el director a reparación que es bueno pues yo creo que es la parte esencial de la victimología y el derecho victimal y que también hay que tener presente y que además sirve también es muy útil para la sistemática que he utilizado en el trabajo memoria es el valor que garantiza que la sociedad española y las sus instituciones representativas no olviden el sufrimiento de las víctimas como consecuencia del fanatismo terrorista dignidad es el valor que va a permitir también a la sociedad otorgarle a las víctimas el trato adecuado al sufrimiento que se les ha hecho al provocar a las víctimas y el valor de la justicia que es consustancial a nuestro estado de derecho y que la propia exposición de motivos de la ley concreta en dos cuestiones por una parte evitar que se produzca la impunidad para los crímenes terroristas y por otra parte lograr el cumplimiento íntegro de las condenas y la reparación es el cuarto valor que implica la reconstrucción de los daños físicos morales psicológicos de las víctimas y también la compensación por los daños causados son valores que aparecen en la exposición de motivos de la ley del estado la ley del año 2011 que es una ley con las limitaciones que tiene una ley administrativa una ley asistencial y administrativa que por lo tanto no puede no entra en contenidos penales y penitenciarios su posición en la exposición de motivos elimina o reduce bastante su carácter vinculante pero sí tiene su función en el mundo del derecho que es otorgar un valor interpretativo para el operador jurídico y además sobre todo marcar los objetivos que debieran ser por los que se dictó la ley y que debieran orientar la política pública de España en favor de las víctimas de terrorismo memoria, dignidad, justicia y reparación que aparecen como digo en la exposición de motivos han pasado ya diez años once casi desde que se entrara en vigor la ley y yo creo que bueno pues podemos valorar perfectamente la eficacia de estos valores como se han hecho efectivos yo creo que alguno de esos valores ha sido desarrollado con eficacia de tal manera que contamos con un adecuado catálogo de derechos y prestaciones gracias a esa ley y a las normas autonómicas que se han dictado posteriormente contamos con una regulación adecuada de los amenazados con una protección en el proceso judicial de las víctimas se tiene en cuenta por ejemplo la situación de las personas de los españoles que tengan un atentado en el extranjero o se hace una buena una buena regulación de las condecoraciones de reconocimiento de la memoria de las víctimas sin embargo estos efectos beneficiosos no nos pueden hacer olvidar que se produce a veces y en la actualidad lo vivimos una divergencia entre los valores que inspiraron en la ley memoria de justicia y reparación y la vivencia de las víctimas de terrorismo tal y como se están expresando en la actualidad de tal manera que en concreto el valor de la justicia aparece hoy como en opinión de las víctimas de terrorismo como un valor incumplido un valor que no acaba de ser efectivo en tanto en cuanto siguen cerca de 400 crímenes sin resolver y en tanto cuanto se está aplicando una política penitenciaria en su opinión que está excesivamente cerca de los criterios políticos en todo caso como decía la eficacia de estos principios a través de una legislación administrativa a veces presenta limitaciones también indica en su artículo que la intervención legal del Estado en esta materia deriva de diversos títulos competenciales seguridad pública legislación penal legislación penitenciaria legislación de la seguridad social legislación tributaria todos estos elementos competenciales se imbrican en este tema solo tres comunidades autónomas tienen una referencia expresa en sus estatutos de autonomía a las víctimas del terrorismo Andalucía Aragón y Valencia si bien es verdad como ya comentado que hay 10 comunidades autónomas que han desarrollado su propia legislación en un derecho comparado de este conjunto o volumen de normativas echan falta que todavía hay algo que no se haya abordado o se deba abordar en profundidad y más específicamente como tiene ese elemento comparativo de todas las legislaciones tanto estatal como de esas 10 comunidades autónomas que han desarrollado su legislación propia ¿qué tal está Castilla y León en relación con las demás? Bueno yo creo que la valoración general que se pueda hacer del ordenamiento jurídico español en esta materia la materia asistencial a las víctimas de terrorismo yo creo que es muy buena yo creo que tristemente las 5 décadas de experiencia de terrorismo de ETA nacionalista en España nos han situado aunque tardíamente porque la primera ley de asistencia es del 99 más de 30 años después del primer atentado de ETA se dicta la primera ley de asistencia de las víctimas y la última que es la que tenemos en vigor se dicta un mes antes de declarar el alto al fuego definitivo de la banda terrorista de ETA pero como decía esa experiencia de 5 décadas nos sitúa en el ámbito europeo en el ámbito mundial siendo uno de los países punteros en el reconocimiento y asistencia a la víctima de tal manera que yo creo que la actividad legislativa y actividad institucional de la Unión Europea poco o nada aporta a lo que ya tenemos en España somos estamos por delante de la propia Unión y por delante de todos los países de todos los países miembros también aparece en el trabajo y me indica en su pregunta bueno pues el derecho comparado la existencia como en otras materias de dos centros de poder Estado y comunidades autónomas que además actúan simultáneamente tanto en la legislación como en la política en relación con las víctimas de terrorismo lo cual se ha solucionado acertadamente con el dictado de esta ley del año 2011 por parte del Estado que forma un marco legal básico uniforme para toda España y que sirve de referencia a las comunidades autónomas es algo así como una como legislación básica del Estado que dicta un mínimo común denominador con expresión del interés general de toda España dejando un hueco para que las comunidades autónomas ejerzan sus competencias en materia sanitaria social cultural fiscal etcétera dicho lo cual pues también la mala noticia es que en el año 2013 tan solo dos años después de entrar en vigor la ley la Comisión para la Reforma de la Administración Pública en relación con la asistencia de las víctimas de terrorismo dictaminó que se estaba produciendo una duplicidad y que era necesario realizar una planificación conjunta de Estado de comunidades autónomas para las víctimas de terrorismo de manera más concreta ¿qué deficiencias presenta todavía nuestro ordenamiento jurídico en esta materia? pues cuestiones como por ejemplo que han sido ya citadas anteriormente por alguno de los intervinientes bueno pues el reforzamiento de las medidas que se han adoptado pero que no están siendo eficaces para preservar el honor y la dignidad de las víctimas de terrorismo la duplicidad que he mencionado antes la existencia de diferencias en las indemnizaciones en función y de las prestaciones en función de la comunidad autónoma en la que las víctimas se encuentren y sobre todo la diferencia que existe en la indemnización en función de si la víctima cuenta con sentencia o no cuenta con sentencia reconociendo la responsabilidad civil por el atentado otra cuestión que hay que abordar de manera inmediata de mi punto de vista es que hace tres meses en marzo de este mismo año el gobierno de la nación ha modificado el currículum el currículo educativo de la educación secundaria obligatoria y de bachillerato para fulminar en un punto de vista toda referencia al terrorismo sus causas sus consecuencias su evolución en la historia de España de tal manera que hace referencia a algo que es muy del ámbito nacionalista vasco a hablar de las violencias ha sustituido la referencia del terrorismo por el conjunto de las violencias difuminando la especificidad y la particularidad de la violencia terrorista estas son muchas de ellas deficiencias que aparecen en nuestro elemento jurídico que es mejorable que ya en el año 2016 el defensor del pueblo detectó y hay un informe del defensor del pueblo que dice que aprecia estas cuestiones y alguna más del ámbito penal y penitenciario son cuestiones que en el año 2018 el gobierno y sucesivos ministerios del interior también han detectado de tal manera que se sometió a consulta pública una modificación de la ley de 2011 para tener en cuenta alguna de estas cuestiones y otras más pero y a pesar de aparecer en los planes normativos del gobierno desde entonces no ha acabado estas reformas de ver a luz el grupo parlamentario de ciudadanos presentó dos proposiciones de ley también con buena intención y tocando alguna de estas alguna de estas materias y en definitiva pues estamos a la espera de que se pueda culminar una reforma que ha sido ya varias veces anunciada en el ámbito autonómico yo creo que es loable que 10 comunidades autónomas y está en marcha Castilla-La Mancha 10 comunidades autónomas hayan otorgado el máximo rango normativo a disposiciones a las disposiciones que regulan las cuestiones que afectan a la asistencia en materia de víctimas de terrorismo para eliminarlo o sacarlo del ámbito político del ámbito reglamentario darle un poquito de estabilidad eso no quita para que comunidades como Canarias o como Baleares o como Antabria o como Asturias Cataluña que no tienen Galicia que no tienen ley bueno pues no estén cumpliendo las obligaciones que le marca la ley del Estado la ley 29 de 2011 de reconocimiento y protección integral como lo hacía Castilla-León Castilla-León tiene una ley del año 2017 pero ya en el año 2010 tenía una ley de vivienda que reconocía cierta prevalencia de las víctimas de terrorismo para acceso a la vivienda de protección oficial antes del 2017 Castilla-León ya tenía la exención en el impuesto de sucesiones y donaciones tenía beneficios en las tasas en tasas y en otro tipo de precios públicos y tributos de sus servicios públicos a la particularidad que supone un colectivo que tiene unas necesidades especiales y tiene prestaciones particulares y singulares que no aparecen en otras normativas autonómicas como la promoción del acceso a la cultura como prestaciones farmacéuticas como el cálculo de la capacidad económica para acceso a cuestiones sociales el acceso a instalaciones juveniles y en la otra cara de la moneda pues yo creo que Castilla-León también podría plantearse homologarse homologarse al resto de comunidades autónomas con ley para plantear el incremento de la indemnización que las demás hacen a la aportación que hace el Estado a las víctimas o la creación por ejemplo junto con la figura del comisionado de la víctima de terrorismo que cumple yo creo que eficazmente su misión complementarlo con la creación de un órgano colegiado en la que estuviera presente distintas unidades administrativas o áreas de la del gobierno regional con competencia o que tuvieran incidencia directa en la vida y en la asistencia a la víctima de terrorismo Muchas gracias don Luis pasamos ya al último artículo realizado por Don Isidoro Blanco Cordero catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante el artículo tiene por título la cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo creo que le tenemos presente por Zoom buenos días ¿nos escucha? Sí, buenos días les escucho La primera cuestión que quería plantearles respecto al fenómeno de la financiación del terrorismo ¿podría indicarnos qué conductas objetivas abarca este tipo de lectivo? Sí, bueno muchas gracias yo pues quisiera agradecer a la revista jurídica de Castilla y León pues que me permita participar en este en este número este número especial una revista ya de gran trayectoria podríamos decir una revista ya consolidada en el ámbito en el ámbito jurídico bueno el estudio que yo he realizado básicamente se refiere a dos fenómenos delictivos claramente claramente conectados cuáles son financiación del terrorismo y blanqueo blanqueo de capitales y es que es evidente es evidente que las organizaciones terroristas necesitan fondos necesitan financiarse necesitan financiarse ya sea para poder sobrevivir para sus actividades podríamos decir cotidianas por un lado y por otro lado también necesitan necesitan financiar sus sus atentados pues bien a nivel internacional se ha desarrollado una estrategia que trata de podemos decir de golpear a estas organizaciones terroristas y también a las organizaciones criminales podemos decir en el ámbito económico en el ámbito patrimonial económico que les duele mucho evidentemente financiación de terrorismo y blanqueo de capitales van van de la mano podríamos decir a nivel internacional y esa estrategia se diseña así sobre todo a partir de los atentados del 11S en los Estados Unidos en los que un momento en el que se entiende que una de las formas más eficaces de luchar contra la financiación del terrorismo es adoptar los mecanismos esencialmente de prevención que se habían desarrollado en aquel momento contra el blanqueo de capitales bueno pues como digo blanqueo financiación son dos caras de la misma de la misma moneda tratan de evitar que los fondos pueden ser de origen delictivo o no en este caso lleguen a los terroristas o sean lavados sean lavados por los terroristas ambos fenómenos tienen un carácter internacional son de carácter transnacional un estado por sí solo no puede luchar contra estos fenómenos sin sin la cooperación de otros estados por ese motivo podemos decir que la Unión Europea ha trabajado y ha trabajado intensamente con la finalidad de favorecer que los estados europeos puedan cooperar prestarse asistencia en la lucha contra estos fenómenos claro la cooperación entre los estados para luchar contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales requiere es un paso imprescindible que todos los estados castiguen lo mismo en la medida en que haya disidencias diferencias entre los estados va a ser muy difícil la cooperación la cooperación internacional y ese es el motivo por el que en la Unión Europea se han desarrollado yo diría que dos instrumentos esenciales en la materia que persiguen como les digo armonizar los delitos armonizar el delito de financiación del terrorismo y armonizar el delito de blanqueo de capitales para que todos los estados de la Unión castiguen lo mismo de manera que si se solicitan cooperación entre ellos se la puedan prestar sin ningún tipo de obstáculo en el sentido de que yo no puedo cooperar porque mi derecho penal no castiga esa conducta en materia de financiación del terrorismo que es a lo que se refiere la pregunta la Unión Europea elaboró una ha elaborado una directiva en el año 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo una directiva por tanto amplia que prevé que los estados los estados miembros castiguen los delitos los delitos de terrorismo y entre ellos evidentemente también el delito de financiación del terrorismo el delito de financiación de organizaciones terroristas la directiva obliga a los estados pues a castigar las conductas como aportar o recaudar fondos por cualquier medio para que se utilicen o con conocimiento de que van a ser utilizados por organizaciones terroristas el código penal español evidentemente ha incorporado ya lo había hecho antes de que apareciera esta esta directiva ha incorporado podríamos decir la normativa europea y también internacional castigando el delito de financiación del terrorismo en el artículo 576 del código penal que ha sufrido diversas reformas el delito el artículo 576 del código penal podríamos decir que a mi juicio cumple cumple con lo que señala esa directiva del año 2017 y podríamos decir que España podría cooperar en principio sin problemas con otros con otros estados en la medida en que castiga al que por cualquier medio recabe adquiera posea utilice convierta o realice cualquier otra actividad con bienes con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que se van a utilizar para cometer delitos de terrorismo por lo tanto ya vemos que la descripción es muy amplia realizar cualquier actividad sobre bienes claro aquí lo importante posiblemente sea la intención esa intención de que el sujeto realice esa actividad sobre bienes con la intención de que sean utilizados por organizaciones terroristas o a sabiendas de que van a ser utilizados por organizaciones terroristas ni siquiera es necesario que se pongan a disposición de los responsables de los delitos de terrorismo los bienes basta con poseerlos recabarlos etc porque si finalmente se ponen a disposición de las organizaciones terroristas y esos fondos son utilizados para ejecutar un acto terrorista en ese caso el hecho ya deja de ser de financiación del terrorismo y se convierte en un acto podríamos decir de coautoría o de complicidad en ese acto terrorista cometido posiblemente yo diría que la especificidad del código penal español en esta materia es que se castiga el delito de financiación terrorista o de financiación del terrorismo no solo doloso es decir no solo intencional sino que también se castiga la modalidad la modalidad imprudente cometido por imprudencia grave pero este delito no puede cometerlo cualquiera este delito solo pueden cometerlo aquellos sujetos que están obligados por la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a colaborar con las autoridades en esta materia no podemos perder de vista que en materia preventiva existe una ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del año 2010 que ha articulado la lucha menos la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo mediante la imposición de obligaciones a sujetos privados a empresas obligaciones de colaboración con las autoridades es por ello que por ejemplo bancos entidades financieras pero también abogados notarios registradores y otros muchos profesionales están obligados a adoptar medidas de prevención del blanqueo de capitales y a comunicar a las autoridades cualquier sospecha que tengan de que se está realizando alguna operación de financiación del terrorismo o de blanqueo de capitales pues bien precisamente esta norma penal como les digo que se prevé en el artículo 576 lo que va es a castigar a todos estos sujetos obligados por la ley que de alguna manera realizan una operación de financiación del terrorismo con bienes destinados a financiar el terrorismo podríamos decir por un incumplimiento negligente por imprudencia grave de esas obligaciones que tienen en materia de financiación del terrorismo por eso yo diría que España por lo menos el código penal español castiga de manera muy amplia la financiación del terrorismo y podría decirse que cumplimos de alguna manera con las exigencias de la Unión Europea en esta materia La cuestión admite en su artículo como bien dice que la financiación del terrorismo si hay una correlación entre nuestra legislación en el código penal y la directiva europea pero se manifiesta usted un poco más crítico respecto a la previsión de nuestro código penal concretamente en el 301 respecto al blanqueo de capitales en este caso también existe la directiva europea 2018 1673 de 23 de octubre y respecto a esta digamoslo así transposición en nuestro código penal advierte determinados problemas o conflictos que puedan surgir ¿nos lo podría pormenorizar? Sí muchas gracias efectivamente las organizaciones terroristas las organizaciones criminales en realidad pues en muchas ocasiones se ven obligadas a a lavar podríamos decir los bienes de origen los bienes de origen delictivo cuando hablamos de blanqueo de capitales precisamente estamos haciendo referencia a eso estamos haciendo referencia a esas conductas a esos comportamientos que persiguen dotar a las ganancias de origen delictivo de la apariencia de legalidad se trata de que los bienes originados en hechos delictivos aflore a la economía lícita con la apariencia de haber sido obtenidos de manera lícita y estas actividades las tiene que realizar cualquiera que se dedique a actividades podríamos decir a hechos delictivos puede ser una organización narcotraficante pero también una organización terrorista se puede ver obligada a lavar los dineros que hayan obtenido de origen delictivo la directiva de 2018 de la Unión Europea precisamente persigue que todos los estados de la Unión Europea castiguen lo mismo castiguen lo mismo y por lo tanto que los estados de la Unión Europea reflejen en su normativa penal una serie de comportamientos que deben ser considerados blanqueo de capitales nuestro código penal castiga el blanqueo de capitales en el artículo 301 y este artículo ha sufrido una interesante evolución porque a nivel internacional existe un grupo el grupo de acción financiera internacional el GAFI del que forma parte España y que tiene una serie de recomendaciones que en realidad no son recomendaciones en realidad son obligaciones periódicamente no tan periódicamente cada 10 años van a los estados y analizan su normativa de prevención y también de represión penal contra el blanqueo de capitales pues bien la primera vez que vino el GAFI a España en el año 2006 hizo un informe en el que decía que nuestro delito de blanqueo de capitales no cumplía con los convenios internacionales o por lo menos no cumplía en toda su extensión decía porque los convenios internacionales cuando definen el blanqueo de capitales señalan que se deben castigar tres grupos de conductas convertir o transferir bienes de origen delictivo con la finalidad de dotar de la apariencia de legalidad de estos bienes conductas de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes y una serie de conductas que son muy problemáticas que son las conductas de adquirir poseer o utilizar bienes de origen delictivo a sabiendas con conocimiento del origen de esos bienes digo que estas conductas son muy problemáticas porque se castiga por ejemplo el mero hecho de poseer bienes de origen delictivo al señor que tiene que posee un bien de origen delictivo y esto pues claro que conste en el código penal significa pues que podemos castigar como blanqueo de capitales conductas como por ejemplo suelgo decir la del panadero que vende pan a un narcotraficante sabiendo que le paga con bienes de origen delictivo supondría que el panadero cuando cobra ese pan al narcotraficante comete blanqueo de capitales y en los casos más extremos diríamos el abogado el abogado que es pagado con dinero con dinero de origen delictivo y que que cobra sus honorarios con dinero de origen delictivo y por lo tanto cuando recibe esos honorarios si sabe que proceden del delito del cliente comete también blanqueo de capitales pues bien en el año 2010 nuestro legislador modifica el código penal e introduce las conductas de posesión y utilización que era por lo que parecía que le pedía que le solicitaba el GAFI en principio ya parecía que cumplíamos de hecho el GAFI vino en el año 2014 y dijo ustedes ya cumplen con los convenios internacionales pues bien en el año 2015 el Tribunal Supremo emite una sentencia una sentencia que podríamos decir que se ha convertido en una jurisprudencia consolidada de manera que dice que en España se castiga como blanqueo de capital en las conductas de poseer o utilizar bienes de origen delictivo siempre que el sujeto tenga la intención de ocultar o encubrir su origen el GAFI en el año 2004 2006 perdón era que no cumplíamos porque castigábamos cualquier conducta realizada sobre bienes de origen delictivo con la finalidad de ocultar o encubrir el origen y el GAFI nos dijo no, no es que ustedes lo que tienen que castigar es las conductas de poseer o utilizar con independencia de cuál sea la finalidad del sujeto pues bien ahora el Tribunal Supremo lo que nos dice básicamente es que si bien castigamos las conductas de poseer o utilizar en el código penal y las castigamos cuando se llevan a cabo a sabiendas solo van a ser punibles cuando se acredite la finalidad de ocultar o encubrir el origen delictivo de los bienes bueno, finalidad que por lo tanto va a ser necesario aprobar esta interpretación como les digo es contraria no solo a los convenios internacionales sino también a esa directiva de la Unión Europea del año del año 2018 por lo tanto tenemos ahí una especie de laguna podemos decir de punibilidad que va a requerir o bien que cambie esa a mi juicio pertinente interpretación del Tribunal Supremo o bien que el legislador tome medidas y evidentemente modifique el código penal para acomodarlo en este caso ya en toda su extensión a lo que dicen los instrumentos internacionales y sobre todo la directiva de 2018 don Isidoro muchas gracias bueno pues muchísimas gracias por estos trabajos a todos los colaboradores y muchísimas gracias por las intervenciones que se han producido a lo largo de esta mañana yo no sé si por parte bien de algún miembro del consejo de dirección de la revista o bien de los propios medios de comunicación social que se dan cita quieren realizar algún tipo de pregunta o aclaración bueno pues entonces yo para finalizar el acto creo que lo que procede es que le demos la palabra al presidente de la asociación de víctimas del terrorismo de Castilla y León don Sebastián Nogales Lozano y que sea él el que cierre y concluya este acto muchas gracias señor consejero autoridades presentes amigos todos buenos días decirles que la revista jurídica que que lleva ya años realizando esta esta junta esta comunidad el tema que trata es brillante los ponentes han sido brillantes hasta yo que no soy jurista he entendido perfectamente lo que han querido trasladarnos simplemente agradecer nuevamente la voluntad por parte de la junta de acompañarnos en estos momentos que hay algunas instituciones fuera de nuestra comunidad que intentan blanquear el relato y el relato tiene que ser el verdadero el relato tiene que ser el continuo el de las víctimas el de la verdad y esta semana en concreto hemos empezado bien hemos empezado con que la junta de castilla y león ha firmado un convenio de protocolo y de trabajo con las cuatro universidades públicas que tenemos en nuestra comunidad para que realmente ese relato se trabaje en las universidades en los institutos en los colegios donde cabe trabajarse y hoy he de decir que también es un día importante para las víctimas porque hoy hace 25 años como bien ha dicho nuestro consejero la Guardia Civil liberó de un infierno a nuestro amigo colaborador compañero José Antonio señor Tegalara desde aquí le trasladamos un fuerte abrazo 25 años después sigue disfrutando el día a día con su familia con su mujer y con sus amigos simplemente nuevamente señor consejero muchas gracias por tenernos presente que no decaiga que no caigamos en el olvido y un fuerte abrazo para todos los presentes gracias muchísimas gracias a todos buen día gracias